El equipo ataca a un jefe cercano. El equipo eliminó un objetivo goblin. El equipo ataca a un jefe cercano. Ronda completa. Escudo recargado. Ronda final. Covenante en camino detectado. Enemigos covenante en la zona. Derribo de Elite Prime. Suministros disponibles en el 10.9. El equipo eliminó al Elite Prime. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya trago el motivo! ¡Me disparo un ron! ¡Te dice bien! ¡Me están disparando! ¡Tus cubos recargados! ¡El Shagat se viene en la vida! ¡Firma! ¡Aquí estamos! ¡Es un torpedo! ¡Me cierro desde tiene la vida! ¡El río de pronto la empieza! ¡Tira el mar! Derribo de Hunter Antiguo Derribo de Hunter Antiguo Rondas completadas Spartan, simulación terminada Subtitulado por Jnkoil